Bienvenidos sean todos ustedes a otro capítulo más de nuestra serie de Skyrim porque en esta ocasión vamos a intentar capturar al gastrónomo que es la misión que nos habían encargado a ver tengo que matarlo y usurpar su identidad no pero primero deberás descubrir quién es él suponiendo claro está que el gastrónomo sea en realidad un él que sepamos podría ser una mujer así que ni siquiera sabes dónde está el gastrónomo fantástico venga no te enojes me encontré con esto durante mis investigaciones es una copia del libro de recetas del gastrónomo pero no es una simple copia está firmada tiene pinta de ser un mensaje del gastrónomo a un tal anton viran es seguido a viran hasta el bastión de marcat parece que es el cocinero y el tal anton viran conoce la verdadera identidad del gastrónomo eso creo por eso mismo deberás obtener dicha información de viran quién es el gastrónomo en realidad y dónde se encuentra ah y cuando hayas acabado con viran mátalo por no dejar cabos sueltos y tal luego tendrás que todavía me estás haciendo caso que sí a matarlo como estaba diciendo tendrás que matar al gastrónomo claro y no sólo eso necesitarás conseguir su salvoconducto para poder ocupar su lugar ah y oculta su cadáver si puedes cuanto más tarde la gente en determinar su identidad real mejor ahora lárgate ah sabes algo más del gastrónomo nadie conoce su verdadera identidad bueno nadie salvo gallo maro pero ya te has ocupado de él sé que el gastrónomo fue entrenado en las tradiciones clásicas de la cocina bretona en roca alta supongo que fue allí donde se reunió con anton viran en cualquier caso nuestro chef anónimo comparte su pasión por la comida con toda tan riel y ese anonimato será la perdición del emperador muy bien muy bien recuerda el alcázar de marca allí encontrarás a anton viran posiblemente esté preparando las recetas del gastrónomo y haciéndolas pasar por suyas ya veo ya veo suficiente información como sabes tenemos un nivel que subir pero pero me gustaría levear un poquito mi habilidad de conjuración leí por ahí una duda no sé si la respondí no me acuerdo pero si vi el comentario que decía yo también le de mi habilidad hasta el nivel 100 pero a mí no me ofreció la opción de confirmar de transformarla en legendaria será por la versión de skyrim que tú estás jugando la verdad no sabría decirles porque la primera versión que yo he jugado de skyrim es esta que es la special edition no sé si anterior a esta versión se podía hacer eso por lo que si tienes una versión antigua esta probablemente pueda ser la versión la que no te deja transformar en legendaria las habilidades pero si estás ya de la special edition para adelante puede ser que no tengas problemas al igual que yo digo puede ser cuando en realidad pues lo estás viendo claramente no vas a tener problemas vamos a ver si sombra está aquí afuera me interesaría que sombra estuviera aquí afuera para poder practicar tanto destrucción como conjuración con ella sirve de que ves que aguanta muy bien las bolas de fuego y cualquier hechizo ya bien ojo aquí esta sombra mira vamos a pasar simplemente para prueba a bola de fuego un guardado rápido que le acaba de atravesar la bola de fuego uno dos tres volvemos a recuperar un poquito de maná checa checa quiero que veas ahí está destrucción aumentada 75 como puedes ver sombra es el perfecto peón para subir destrucción y no solo eso vámonos a conjuración con trampa de alma antes de irnos a conjuración necesitamos oh puedo subir sin necesidad de dormir por qué vamos a darnos un poquito más de magia ah ya vi por qué ya vi por qué sistema contenido instalado configuración configuración jugabilidad que si está activado el modo supervivencia ah no no estaba activado era por eso que me dejó subir la habilidad me dejó subir el nivel sin necesidad de haber dormido porque si estás en supervivencia tienes que dormir para que se apliquen los niveles vamos a volver a resetear conjuración antes de eso fíjate una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve puntitos diez con este porque aquí hay dos aquí en esta parte hay dos entonces serían dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez estamos quieres hacerla sí reseteamos me regresó me regresó diez puntos me debió de haber regresado diez puntos no sé cuántos tenía de nuevo un error de haberme no haberme fijado eh conjuración nivel veinte me piden pues mira al dieciocho al diecinueve y estoy seguro que subió al veinte con ese veinte ves estamos en conjuración veinticinco nos metemos esa segunda mejora para que no gaste tanto maná tenemos sueño eso está impidiendo que regeneremos magia al máximo bueno nos hemos quedado totalmente oscuros pero el punto es que yo tengo que levear esto otra vez terminamos con diecisiete puntos vamos a ver con cuántos terminamos cuando la vuelva a llevar al cien tuve que entrar a dormir gente porque como vamos a dormir tres horas aquí junto al lobito cuántos niveles subimos te acuerdas estábamos en diecisiete gastamos dos seguimos manteniendo los mismos quince trescientos noventa y siete de magia ok un poco más de magia vamos a meternos dos puntos en salud y subimos tres puntos hasta el momento conjuración lo llevo en setenta y seis destrucción está en setenta y cinco aún faltan veinticuatro niveles que subir acá pero es que tenía que descansar para que mi magia se regenerará todavía un poquito más rápido y no estuviera ralentizándome porque si me siento un poco más lento solo han pasado como ocho minutos aproximadamente siete o ocho minutos desde donde corté órale Liria no me salgas así de la nada tengo trampa de alma aquí ahí está conjuración aumentada nivel 100 por fin ya la tenemos y ahora runa de fuego runa de escarcha llamas incinerar a ver no tienes magia suficiente oh este hechizo me drena más de la mitad de la magia ves increíble pero ahora lo ideal sería atacar a sombra con este hechizo hasta conseguir farmear un poquito más la destrucción la tenemos en setenta y cinco es terrible setenta y cinco es un nivel muy bajo aún faltan veinticinco niveles y nos hace falta más magia para poder lanzar por lo menos de dos en dos este hechizo y no esperar a lanzarlo de uno en uno mira estaba leyendo esto y creo que vamos a invertir unos cuantos puntos primero fuerza de la naturaleza para los hechizos elementales que cuesten un treinta por ciento menos de magia cuando hace sol por ejemplo que ahorita es esa situación hace sol manto de poder dice si usas túnica de mago y no una armadura ligera o pesada los hechizos de destrucción son un treinta por ciento más potentes esto también lo quiero porque estoy usando túnica de mago y aquí señor de fuego también lo vamos a comprar ya los tres niveles que subimos por conjuración ya los invertimos aquí en destrucción tierra quemada también eh los hechizos excepto hechizos de concentración queman los cadáveres esto también porque va en combo si te fijas señor del fuego tierra quemada y confla conflagración son tres hechizos que me pide por acá aquí por ejemplo en mundo en llamas dice el fuego creado por conflagración tierra quemada y señor del fuego provocan un veinte por ciento más de daño además otros hechizos de fuego y efectos son un veinticinco por ciento más potentes por acá también lo dice el fuego que alcanza bla 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 por acá dice aquí afectados por tierra quemada entonces son hechizos que al parecer van de la mano y es bueno tenerlos así también combustión los hechizos de fuego y efectos a lanzarlos a otros son un treinta por ciento más potentes basado en la salud que le falte al enemigo ya tenemos eso ah espera los hechizos proyectiles de destrucción interrumpen a los objetivos guerra de elementos cuarenta por ciento más de daño a los objetivos que están recibiendo daño por suelo ardiente creado por conflagración tierra quemada y señor del fuego pues entonces también lo compramos ya tenemos doce y ve ya cuántos puntos hemos invertido acá pero creo que ahora sí vamos a tener mucha potencia en nuestros tiros a ver si ah no pues ahorita está soleado verdad no está siendo está lloviendo si lo siento más potente ahora nuestros hechizos de fuego todo en sí de nosotros es mucho más potente es raro pero puede ser porque está lloviendo pero ya llevo rato aquí y no he subido un solo nivel de destrucción he atacado con gran variedad de hechizos no subí ni un solo nivel en destrucción una lástima vámonos ya a dormir y aplicarnos los niveles que pudimos subir hace rato con dos horas está bien suficiente simplemente quiero que se apliquen estos niveles tenemos exactamente 500 puntos de magia yo creo que con otros dos uno y uno salud y magia muy bien ah sí ahora tengo que recuperar todo esto que tenía verdad y pacto mágico esto que es los daedras invocados amigables ganan un 30% de daño adicional cuando cargo concentro un hechizo no es suficiente me quedaron cuatro puntillos después de todo lo que ganamos pero oye está muy bien cuántas cosas no mejoramos nos repusimos todos los puntos en la rama de conjuración ganamos otros invertimos creo que como cinco puntos en la rama de destrucción entonces ganamos mucho tenemos hambre no me había fijado en eso ahora sí comida una trompa de mamut creo yo para compensar un poquito guardamos de una vez vamos desactivando el modo supervivencia para poder trasladarnos hasta marcat creo era nuestro objetivo ahorita checo y a ver si ya me deja hacer viaje rápido marcat marcat acá está fortaleza de la piedra baja ah sí me dejó pues genial me trajo directo eh vaya me siento como si fuera peregrino en el señor de los anillos veamos veamos con dice dice que tenía que hablar con alguien no creo que voy a necesitar sigilo para escapar de este sí necesito guardar nueva partida guardada perfecto ok te decía que al hacer este guardado garantizamos la posibilidad de que si algo sale mal como siempre podemos arreglarlo ahí está el sujeto sí 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 por enésima vez soy bretón nací en roca alta y luego vine aquí no soy de la cuenca sé quién eres Antón y sé de dónde eres oh ah sí roca alta hogar de la exquisita el cocina bretón ¿qué quieres? eh bueno bueno pues entonces para la hermandad oscura eso es fácil de arreglar la hermandad oscura espera espera un minuto no nos precipitemos quiero decir que mi amigo no querría que yo pusiera en peligro mi propia vida ¿verdad? verás su nombre es Balagog Gronolog es un orco el gastrónomo es un orco se aloja en la posada el portal nocturno eso es todo lo que sé ahora dejarás que me vaya ¿verdad? por supuesto Antón vete eres libre vale de acuerdo maravilloso de nada ahora mismo me marcho oye que no te ibas a ir pues guardado rápido ¿qué crees que estás haciendo? nunca debería haber venido oye ¿qué haces? no sé qué hice pero algo hice que ocasionó que me atacaran ni yo mismo lo entiendo hay un tipo ahí dormido en el suelo no lo había visto porque está oscuro ¿qué haces? ¡ayuda! ¡que alguien me ayude! funcionó ¿verdad? esta vez no me dieron recompensa mira mira ese fue el tipo que en cuanto yo disparaba él me descubría y yo de menso que no lo había visto todo cerveza ganzúa oro pechuga me va a servir un sombrero de chef me lo llevo el anillo y la túnica de cocinero también ¿por qué no? como nosotros también vamos a ser cocineros pues me lo llevo ¿habrá algo aquí que nos sirva para cocinar? ¿sal? ¡ah! lo robé no era mi intención de verdad bueno no se dieron cuenta igual no era mi intención robar ese trozo de sal vámonos mejor que no quiero regar la misión todo por culpa de un trozo de sal a ver este es como un museo antiguo aquí vamos a venir después oh vamos a venir después porque necesitamos hablar con un sabio que está en esta zona creo que ese sujeto está para allá es como un arqueólogo que se encarga de las investigaciones aquí de Markad y eso entonces vamos a necesitar verlo muy bien a ese tipo no me acuerdo en qué misionera si era en la rama de la hermandad oscura o si era en la rama del gremio de ladrones la verdad no lo sé ah así que ya la había descubierto o viajar rápidamente a posada el portal nocturno oye me estás me estás tratando de decir que no desactivé el modo ay no puede ser no me activé el modo supervivencia nos encargamos de ese tipo así ves las ventajas de haber estado caminando durante el mapa en aquella zona ahorita ya tenemos gran parte de sitios desbloqueados por haber andado caminando con el caballo y esto y ahora simplemente estamos viajando rápidamente hasta allá porque si no tuviéramos esta posibilidad la verdad tardaríamos muchísimo ahora sí antes de que se me olvide desactivamos el modo supervivencia o bueno mejor dicho lo activamos ahora sí que comparas ya vamos a tener barra de cansancio barra de hambre debimos de activarlo guardado rápido otro guardado rápido cállese mira nada más lo tenían hasta subterráneamente al tipo guardado rápido sea lo que sea estoy seguro de que no te seré de ayuda estoy aquí de vacaciones ah en serio ha servido tu última comida gastrónomo pronto moriré el emperador asesinado por el gastrónomo este que el emperador pero yo oh dioses no 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 puedes hacerlo no puedes como eliminada a mira me eliminaron la recompensa inmediatamente a ver salvoconducto aquí está oro ropas buenas pues tenía tenía muy buen loot vuelve informa no 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 como me lo llevo ah sí dice que con la tecla e la deje pulsada y listo pero ¿dónde lo oculto? ¿dónde lo oculto? supuestamente es en uno de estos barriles enormes completado esconde el cadáver del gastrónomo pues ahí que se quede quietecito no estorbes lidia por fin ya me fijé no hay manera de hacer que lo metamos dentro de un barril era lo que intentaba discreción aumentada 30 perfecto otra cosilla estos dulce de crema conchada no creo que ya no necesito más podemos regresar a nuestra base y decir que hemos acabado con el gastrónomo y que está esto hecho simplemente el siguiente paso es ir contra el emperador aquí el aire es gélido lo sé vamos a vernos allá en la guarida saludo 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 a ver un jorker un trozo de cordel tres elfos del bosque y una achuela merece al menos un premio de creatividad que esto sea una lección para vosotros cachorros no hay reto que la magia no pueda superar a ver festo ya está hecho así que el prodigio del asesinato ha regresado y el gastrónomo ha muerto eso he oído parece que ha desaparecido un orco eso quiere decir que no solo has matado al gastrónomo sino que también te has desecho del cadáver según veo también tienes el salvoconducto magnífico magnífico ah y comentan desde marcat que el cocinero del bastión ha sufrido una muerte prematura has cumplido tus órdenes al pie de la letra cabe esperar menos del oyente hombre bah estaba equivocado con respecto a ti ahora lo veo puede que todos nos equivocásemos toma tu pago y además una cosita extra de mi parte consideralo mi forma de darte las gracias por ser tan cascarrabias se llama alianza de tejedor nocturno la lleve durante años y ahora quiero que la tengas tú te dará ese empuje tan necesario de magia y discreción ahora será mejor que te vayas a ver a Astrid es la hora la hora de llevar a cabo la última fase de esta gloriosa y gran operación tejedor nocturno ¿verdad? debe de estar en atuendo alianza del tejedor nocturno discreción mejorada en un 10% y magia de destrucción cuesta otro 10% lo siento pero no es mejor que tengo el anillo aquí magia más 40 puntos discreción y magia de destrucción pues igual no está tan mal es para matar en sigilo con magia pero un 10% es muy mínimo por favor me hubieras dado por lo menos un 20% mi aspecto infantil ha sido de gran ayuda nadie sospecha nunca de mi bueno niña esperemos que realmente eso te sea realmente útil como dices ¿dónde está Astrid? por acá guardado rápido así que lo has hecho has matado al gastrónomo tito me de segundo ya puede darse por muerto y entonces ya es hora estamos listos ah sí y he decidido que serás tú quien haga los honores uff el emperador morirá por sitis y por la madre noche ah tengo absoluta fe en tu éxito créeme manos a la obra ahora ve al castillo severo de soledad muestra el salvoconducto del gastrónomo al oficial al mando el comandante maro seguro que te acuerdas de él dispondrás de total acceso a las cocinas y de ahí al emperador vas a hacerte pasar por cocinero así podrás envenenar su comida fácilmente ¿qué veneno debería usar? ten, utiliza esto es raíz de yarrín no hace falta más que un simple sorbo y el efecto es inmediato cuando quiera darse cuenta el emperador ya estará de rodillas antesices cuando hayas matado a Mede huye por la puerta de arriba y cruza el puente he dispuesto que sus guardias se ausenten cuando se dé la voz de alarma ya sabes qué hacer ve y cumple con tu destino como oyente ve con cuidado ¿la llevo? no me vayas a salir con que no la llevo ingredientes raíz de no sé qué raíz de jarrín este es el veneno me acuerdo que yo me lo comí por accidente o lo tiré o lo hice en una poción o algo así el punto es que me quedé sin el veneno y tuve que improvisar otra forma para matar al tipo ese tengo mi atuendo de me lo cambiaré es que voy a necesitar esto comida no 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 vámonos así muy bien estamos aquí en soledad una vez más después de haber venido a matar al hijo del comandante maro aplicamos el supervivencia de una vez ya que pues vamos a estar aquí un ratillo verdad para ser de noche hay bastante gente no crees tendré que subir por allá igual y sí como tú debe de tener muchas historias que contar aunque me temo que estoy demasiado ocupado para oír no te preocupes ahorita vas a escuchar una historia fabulosa esta ciudad está repleta de legionarios imperiales y ¿sabes qué? sigo nervioso unos haraganes y unos incapaces eso es lo que son ni siquiera pueden contener a los capas de la tormenta no pienso confiarles la vida del emperador a ellos te preocupas demasiado el emperador nunca ha estado más a salvo te crees que los intentos de asesinato se planifican de la noche a la mañana descubrimos el complot y se acabó el problema supongo pero que le pasa al anciano asesinan a su hijo arruinan su honor familiar y se comporta como si no pasase nada crees que está en condiciones de servir voy a hacer como que no he oído eso el comandante maro es el mejor que jamás haya salido de entre las filas de los pénitus oculatus procura tener aunque sea la mitad de hombre y aquel no me has comprendido es solo que siento lástima por él tener que llevar un peso así sobre los hombros seguro que le afecta si me pasase a mí acabaría hecho polvo sigue tu camino ahí está el comandante guardado rápido no espera incluso mejor pienso que otra vez otra nueva partida alto ahí no se puede pasar a la torre hasta nuevo aviso ¿tú crees? mostrar a maro el salvoconducto del gastrónomo ¿qué se supone que es esto? orden de su eminencia poseedor de estos documentos el gastrónomo por azura el gastrónomo así es yo lo siento no me di cuenta ¿no? no sabíamos a quién esperar tienes que entenderlo no vistes como suponíamos pero por favor no dejes que te retenga ve directamente a las cocinas y Ana la cocinera del castillo ha esperado ansiosa tu llegada quítate de aquí quítate de aquí no me estorbes mmm creo que ahí están para recibirnos otra entrega no os lo he dicho tenemos de todo dejad lo que tengáis allí y largaos no lo entiendes mujer yo soy el gastrónomo ¿el gastrónomo? por fin cuando me enteré de que el gastrónomo iba a venir a cocinar para el emperador me quedé de piedra es... vaya es que no me puedo creer que el gastrónomo sea un elfo oscuro qué mal lo debes de haber pasado en Morrowind con lo malísima que es la comida allí ay silencio estoy aquí para preparar un gran festín bueno en realidad no lo estás te falta el gorro de chef hay uno justo allí en el estante no se puede cocinar sin él preséntate ante Diana con el gorro de chef puesto no te preocupes yo traigo el mío justamente proveniente de un amigo del gastrónomo qué te parece gorro de chef dónde estás? voy a mírate como un pincel ahora estás justo como me imaginaba ya basta mujer el gastrónomo ha venido a cocinar no hablar empecemos oh sí por supuesto el emperador ha solicitado tu plato estrella el potaje magnífico me he tomado la libertad de empezarlo pero el libro de cocina no dice mucho y cada uno lo prepara de forma diferente sería un honor poder hacerlo al estilo gastrónomo el caldo de la base ya está cocido podemos empezar entonces qué ingrediente añado ahora potaje magnífico este potaje magnífico traigo un libro de recetas del gastrónomo si te fijas podemos ir acá libros y buscar algún libro del gastrónomo creo que nos dieron uno no? este sabor poco como un firmado hay que abrirlo sabíamos tal bla 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 del gastrónomo enhorabuena aquí están las recetas suflé de rayo de sol después salsa de rayo de sol está lista vierte la mezcla retirados aviva las llamas potaje magnífico es este 4 tazas de caldo de pollo 4 tazas de caldo de vaca 70 gramos de mantequilla una jarra de madera de harina y una taza de zanahorias en tacos ya veo media taza de cebolla picada ok zanahoria entonces es lo que lleva ajá igual deberíamos empezar de nuevo ¿no crees? después de todo lo que queremos es que el famoso potaje magnífico del gastrónomo salga perfecto y bien ¿cuál es el primer ingrediente especial? zanahorias zanahorias ¿en serio? bueno ¿y ahora qué? el siguiente polvo de vampiro ahora tienes que añadir un chorrito de aguamiel ¿qué? pero si no está siguiendo la receta polvo de vampiro aguamiel o polvo de vampiro polvo de vampiro ¿en serio? hmm sí creo que eso le dará una textura más de rosa y por extraño que parezca tenemos un poco a mano muy bien ¿y ahora qué? eh un dedo del gigante raíz de rin rin ¿es la que yo traigo? esta ¿en serio? vaya yo también suelo usar raíz de nirn para sazonar qué idea tan buena vale ¿y ahora qué? hmm carne de jorger troceada un septim hmm jorger qué rico ¿habrá alguien a quien no se le haga la boca agua con su sabor? perdona que me voy por las ramas marchando una taza de carne de jorger troceada parece que el guiso está listo si añadimos algo más se podrían diluir los distintos sabores entonces ¿estamos? hay un último ingrediente toma pon esto da raíz de jarrín ah sí ¿qué es esto? ¿algún tipo de hierba? ¿seguro? el guiso ya está riquísimo si añadimos otro ingrediente bien bien Yana ¿quién es el gastrónomo aquí? ah lo siento claro después de todo es tu receta más famosa muy bien se ha añadido tu ingrediente secreto y si se me permite decirlo ha sido un honor tener la oportunidad de preparar una comida con bueno el mejor cocinero de todo el imperio iré delante hasta el comedor con la olla con el guiso seguro que el emperador y sus invitados se mueren por conocerte guardado rápido ah sí que me puedo llevar todo lo de la cocina en serio oye pues aquí me voy a servir quiero el dedo del gigante quiero este otro dedo del gigante muchos gorros de chef pan no 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 si tienen sal en puños a mí me gustaría que me la den toda ¿qué es esto? sí, carne de salmón asada y pescado asado ¿no tienen de verdad sal? tienen mucha carne por lo que veo piel de esquiver chamuscado ¿esto qué es? carne de jorker unos conejos pero no hay sal ¿en serio? en una cocina que no tienen sal por ahí hay ajo sabor poco común el libro del gastrónomo pero ya tenemos uno firmado así que es mucho mejor pues camínale me acabo de acordar de un pequeño detalle que pues ya no me acordaba ahorita lo vas a ver tú mismo la puerta del emperador está aquí arriba ¿te refieres a la boda? el aparente asesinato de mi primo es solo un lamentable malentendido agua miel fría ánimos caldeados cosas que pasan un poco aquí estamos dios, que nervios entraremos en un momento por favor, yo sirvo tú quédate ahí y... sí un desafortunado giro de los acontecimientos pero solo un suceso aislado y me han asegurado que fue culpa solo del hijo de ese hombre no corremos peligro matar a un emperador puede ser útil pero... convertirse en su amigo estaréis de acuerdo en que eso sí es beneficioso ajá, aquí estamos honorables invitados os presento al gastrónomo el potaje magnífico delicioso amigos míos como emperador me reservo el derecho de probarlo yo primero por supuesto es maravilloso es delicioso es todo lo que había esperado que fuera es... yo... creo que algo... va mal yo... por los dioses el gastrónomo y el chef han inclinado al imperio prestadlo ¿como? no... no lo has entendido ha habido un error yo... por querer escuchar la historia no accioné rápido el potaje magnífico delicioso no... 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 es delicioso es todo lo que había esperado que fuera es... yo... creo que algo... va mal yo... ¿como? no... 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 no lo has entendido ha habido un error yo... ah... otro... otro cadáver... hemos perdido eres débil... no... ¿qué ha pasado? emperador túnica del emperador y botas buenas ahora yo soy el nuevo emperador de esta ciudad un escudo imperial tremendo esto le quedaría excelente a lidia lidia esto te lo llevo a ti y por aquí otra cosita más daga de acero ese escudo se ve increíble me encanta algún pan para el camino que me quieran dar mucho gusto oh claro mucho gusto acabo de matar al emperador como ve guardado rápido ahora estamos listos para escapar según ese hombre era con diferencia el doble más insufrible que jamás haya servido al emperador me alegro de que haya muerto pero me alegro aún más de que tú lo mataras tú que asesinas para la hermandad oscura acabas de intentar atentar contra la vida del emperador habrías tenido éxito si realmente se hubiera tratado del emperador te sorprendes yo también lo estuve cuando un miembro de tu familia vino a mí a contarme el plan llegamos a un acuerdo un intercambio si te atrapo la hermandad oscura seguirá existiendo como hasta ahora pero sabes que he cambiado de parecer que te parece si te mato primero y luego acabo con todos y cada uno de tus miserables amiguitos ahora mismo estamos pasando a cuchillo vuestro santuario eso es lo que pienso de este trato matasteis a mi hijo todos vosotros ahora lo vais a pagar mátala y asegúrate de que no quede nada que enterrar pero que diante es este rayos me tomaron por sorpresa pensé que detrás de mí estaban mis tres señores Dremora y me topo con que no hay nadie a mi espalda o sea yo dije pues me cubro con mis señores Dremora hacemos esto y todos bonitos y gorditos pero no pero déjame salto a la historia otra vez Mátala y asegúrate de que no quede nada que enterrar Vuelo a la pedra y escapa Vuelo a la pedra 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 nombre del yard. Alto ahí, por orden del yard. ¿Cómo? Bueno, me han atrapado. Mil quinientos de oro. Qué inteligente. Ven con nosotros. Te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte libremente. Después de pagar la multa, claro está. No pensé que estuviera dentro de la ciudad. Creí que estaba en un área específica de misión, no en esta cosa. Ok, atuendo. Túnica de archimago. Máscara de amor, ok. Y no traemos guantes, no traemos guantes. Si te fijas, no podemos regresar al santuario. Tenemos que regresar a un punto cercano. Dice que no me deja viajar rápidamente desde este sitio. A ver si podemos encontrar otro punto de viaje. Probablemente fuera de la ciudad, quizás. Ok, a ver aquí en mapa. Debe de estar. Tampoco me deja viajar rápidamente de este sitio, entonces hay que salir de la ciudad a ver si me deja. A ver, ahora sí. Mapa. Perfecto, ya nos dejó. Supongo que tendrás muchas preguntas en la mente, ¿no? ¿Tú te das cuenta del trato tan más idiota que le propuso la hermandad oscura a ese comandante, a ese general? El trato fue que la hermandad oscura siguiera existiendo como hasta ahora, a cambio de que me entregaran a mí por haber matado a su hijo. Tú dime, si el mismo comandante Maro dijo que él no tenía idea del plan y que él no sabía quién había matado a su hijo, todo se hizo en sigilo, por tanto nadie tenía idea de que la hermandad oscura estaba involucrada, esta tipa fue y le dijo al comandante Maro toda la verdad. Por tanto, ¿en qué clase de cabeza cabe hacer eso? ¿Con una persona no tiene idea de nada? Y vas tú y le dices, no, pues mira, pasó esto. Pues claro, lo hiciste que se enterara. Por tanto, yo hasta el día de hoy no me explico el por qué metieron esa tremenda babosada de misión, porque no tiene sentido alguno, no tiene lógica alguna. ¿Quién fue? Fue Astrid, la traidora. Fue Astrid, la supuesta líder del hermandad oscura. Ella fue a hablar con el comandante Maro, me vendió a cambio de no sé qué rayos pensaba que le iban a dar, porque realmente la hermandad oscura iba a seguir existiendo con total y absoluta normalidad, pero ella fue y abrió la boca y pasó lo que pasó. A cambio de eso, pues escuchaste al mismo comandante Maro, él mandó una legión, un pequeño contingente o tal vez no tan pequeño, aquí a atacar en la base. No me acuerdo quién y quién murió, pero sí murieron bastantes. Órale, 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 órale. órale, 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 órale Ya los acabaron, ¿verdad? Ahora vas entendiendo más o menos por qué dejé vivo a Cicerón Porque yo ya sabía desde antes de llegar a esta misión Que Astrid era una traidora Era una tipa que únicamente pensaba en su beneficio propio Que a saber por qué razón personal fue y me vendió Ya no me acuerdo de lo que te dice ahorita que la encontremos Por beneficio personal siempre pensaba en ella No pensaba en la hermandad oscura Pensaba en ella y en su esposo Y su esposo también pensaba en él y pensaba en ella Con lo cual eran unos personajes muy egoístas Que no debieron haber liderado a la hermandad oscura Por eso al ser Cicerón alguien verdaderamente devoto a esta organización Y que respeta a la deidad de la organización Él era un verdadero miembro de la hermandad Cosa que por eso a esta mujer le caía mal Cicerón Así que yo escogí dejar vivo a la tramposa traidora hija de su madre O acabar con Cicerón Verdadero miembro de la hermandad oscura Hasta aquí vamos a dejar el capítulo gente Ya te enteraste un poco de la verdad El emperador se salvó No creas que se ha escapado también el emperador de nosotros E igualmente su querido comandante Este señor que nos acabamos de topar Ya no los cobraremos para el siguiente episodio Sin más que decir me despido Y hasta luego